Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de reparaciones pepederas. Hoy nos han traído una armadura que todo lo que es la parte de piel se le ha pasado, tanto las correas como la piel que sujeta la hebilla. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí podéis apreciar las correas que están partidas y la piel que sujeta la hebilla está muy pasada. Como faltan muchas hebillas ya lo que vamos a aprovechar es para ponerle todas las hebillas iguales y se las vamos a renovar. La verdad es que es una obra de arte. Con la ayuda de una máquina de cortar tiras vamos a cortar las correas. Aquí tenemos las tiras que hemos cortado para hacer las correas y sujetar la hebilla. Y aquí tenemos toda la hebilla. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir poniéndole piel a la hebilla. Vamos cortando tiras y con la ayuda de un sacavocado alargado hacemos el orificio donde meteremos la hebilla. A continuación pegamos las correas y le abrimos un agujero donde irá pillado el remache. Preparamos las correas y le abrimos tres orificios a cada una de ellas para poder ajustárselas. Con la ayuda de un taladro quitamos los remaches antiguos. Y colocaremos la hebilla con unos remaches nuevos. Con la otra parte haremos lo mismo. Lleva cuatro correas que sujetan las dos piezas tanto la delantera como la trasera y en la parte inferior lleva cuatro hebillas que sujetan las piernas. Colocamos los remaches tanto en las hebillas como en las correas y así ya podemos ajustar las dos piezas. Con la parte que cubre la pierna hacemos lo mismo. Quitamos remaches antiguos y colocamos correas. Y ya por último solo nos queda la parte de los brazos. Y ya por último solo nos queda la parte de los brazos. Y hacemos la misma operación. Quitamos remaches y colocamos correas. Y con esto estaría el trabajo terminado. Aquí podemos ver una imagen que nos envió la clienta para que viéramos la armadura en su totalidad. Espero que le haya gustado el vídeo. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!